Mis queridos diablos, el día de hoy nos encontramos en el infierno, porque este día tenemos un gran partido, Hades. Así es, estas son las diabluras del color de nuestro programa favorito, Diablos Rojos TV. ¿Se acuerda usted del verano del 98, aquella final? Hoy ganamos como en el verano del 98, que nos ganamos campeones, ¿no se acuerda? No, no me acuerdo de ese triunfo, lamentablemente hoy será distinto. Pues ya se lo recordé. ¿Como en el 98 vamos a ganar o qué onda? Tiene que ganar, le tenemos que dar vuelta al Necaxa, un 3-2. Son nuestros clintes, ¿no? Sí, 3-2, 3-2, vamos a ganar. ¿Una porrita o qué? Una porra. Una, dos, tres. ¡Sí, tibura, la viva, papá! ¡Sí, tibura, la viva, papá! ¡A la viva, papá! ¡A la viva, papá! ¡Toluca, toluca, rá, rá, rá! ¡Vamos, diablos! Lleve sobono, ¿quién tiene sobono? ¿Sobono? ¿Tú abono? ¿No? ¿Tú? ¿Tú abono, carnal? ¿Sí? Bueno, estén pendientes, ¿eh? Hoy rifamos un viaje a Monterrey. Los abonados. ¿De dónde nos acompaña? De Phoenix, Arizona. ¡Wow! Tenemos una gran, gran diabla que viene desde muy lejos. ¿Vos es la primera vez que vienes aquí a visitarnos? Ah, no. Pero al estadio sí. Caray. Buenas tardes, señorita. ¿Qué nombre le pusieron a usted? Pamela. ¿Pamela? ¿Y para mí? Para ti, tu bizcochito. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que te voy a tener que dar mis cuernos, porque como es una convivencia con los diablos rojos del Toluca, te tienes que vestir como un verdadero diablo. ¿Por qué le vas al Toluca? Porque es el mejor equipo de México. ¿Sí? Sí. ¿Quién es tu ídolo? Tete Cardoso. ¿Cómo te llamas? Ruth. ¿Sí? ¿Y tú me llamas? Ruth. ¿Es soltera o casada? Casada, aquí está mi esposo. Ah, ya, ya. Sí, por eso decía que casada, ¿no? O sea, antes que nada. ¿Por qué le vas al Toluca? Por mi esposo, sí. Señor, ¿por qué le va al Toluca? No, porque aquí nacimos y somos toluqueños de Goles Colorado. Sí, se viene dentro del área, se quita uno, se quita dos. Como yo les dije, no es pa' ella, si no es pa' mí, acá me la trajas a brocear. El partido está tenso, ¿no? ¿Cómo lo ves, mi amor? Está bien sabroso del partido. ¿El partido o yo? Los dos. Los dos, los dos. ¿Qué onda, diablos? ¿Cómo ven el partido del día de hoy? Muy interesante. Complicado, pero hay que darle la vuelta. Tenemos que darle la vuelta con un gol, diablos, ahorita. Dos goles vamos a meter en el segundo tiempo. ¿Qué onda, diablos? ¿Desde cuándo mi jefe le va al Toluca? ¡Oh, hace 35 años! ¿Y usted? ¡De hace 45! ¿Qué representa para usted el Toluca? Historia, vida, emoción, alegría, triunfo. ¡Gol! ¡Y los diablos anotaron gol! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gol! Ya lo dijo todo. ¡Vamos a ganar hoy! ¡Gol! 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 ¡Gol de Toluca! ¡Gol! 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 Quedamos 3-2 Estas son las diabluras del color No te lo pierdas, nos vemos Hasta la próxima